¿Qué acaban de hacer ahorita? Se acaban de llevar la gente a un motel, a un desayuno A comprarlos con un méndigo desayuno A ver si ese desayuno les va a llenar No compañeros, ese desayuno no se los va a llenar Ese desayuno es para seguirlos estropeando, humillando Ustedes mismos lo dicen, que no pueden ir ni al baño Los hacen zurrar como patos, llegar para afuera y vámonos No compañeros, demuestren su dignidad La verdad no están demostrando su dignidad ¿Dónde está la dignidad del obrero? ¿Dónde está la dignidad? ¿Con qué cara le van a decir a sus hijos? Hijo, te traje 400 pesos porque me están humillando Y yo me estoy dejando No, ya basta, que nos van a correr Mentira, no nos corren No nos corren porque la empresa necesita al obrero Y el obrero, si es cierto, necesita a la empresa Pero no son animales Que los traten como los deben de tratar Un trato digno, compañeros Y es que equivocada está la empresa Es como cuando está Salando de la mano a una bestia Y no le das el maíz para que tenga fuerza Esa vez que no va a mentir Es lo mismo que la empresa No son bestia, son seres humanos que los tratan como tal Pero ya basta Ya basta, a ver Que le den un buen trato Un trato digno Y ustedes, ustedes compañeros Van a rendir al 200, no al 100 Así que por favor Si vienen a apoyar Estemos aquí en la puerta Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.